Yo en la carta te... te conté todo. ¿Todo este tiempo me escondiste que estás con Diego? Te lo quise decir decenas de veces, Milu. Pero... No pude. ¿No pudiste? ¿No pudiste hablar conmigo, con tu mejor amiga? Estuve mal. Te lo juro, te lo quería contar, pero... ¿Pero qué, Fran? Nunca encontré el momento. Y tampoco sabía cómo lo ibas a tomar. Vos estuviste con Diego, sufriste mucho por él. Perdón. Pará, ¿vos te pensás que a mí me molesta que... que vos estés con Diego? A mí me duele que vos no me hayas contado que no hayas confiado en mí. Soy tu mejor amiga. O por lo menos eso pensaba. Sos mi mejor amiga. Por nada del mundo te quise lastimar nunca. Perdón. Sos tan importante para mí que... ni por un segundo pude dejar de pensar en cómo decírtelo, en cómo hacerlo bien. Francesca, entendeme vos a mí. Yo no puedo creer que vos ya has pensado... que me puede llegar a enojar tu felicidad. Que hayas pensado que yo soy tan egoísta. Pensé que me conocías. pero me equivoqué. ¿Y saben qué? Me siento una tonta. Tienes razón. Sí, yo me siento tan mal como tú, pero sabíamos que esto podía pasar. No llores. No pasa nada. Tienes razón. Desconfíe de ella. No. No. Perdí mi mejor amiga. Déjame eso. Cómo ya estoy. Tienes razón. Tienes razón. Oh por ver.